Atención a estas explosivas imágenes de última hora y es que habría saltado la bomba. Kiko Jiménez y Sofía Suez Kun echan de casa a Maite Gardeano, madre de Sofía Suez Kun. Vamos a ver las imágenes, vamos a ver lo que nos tiene que contar Maite Gardeano, todo lo que ha sucedido, si me preguntáis. Yo creo que todo esto obedece a un montaje para seguir teniendo minutos televisivos, para que llamen a Maite, para que Kiko Jiménez tenga algo que contar en fiesta y para que Sofía Suez Kun, no sé si aparecerá en televisión, pero bueno, que se centre en sus redes sociales. Aún así, vamos a ver la información, vamos a ver las imágenes, lo que nos tiene que decir Maite Gardeano, me parece una noticia bastante impactante, las cosas como son. Maite Gardeano le echa la culpa a Kiko Jiménez, incluso le llama el ser, es un ser, como dando a entender que es un Anto Navi Flores, porque ya sabéis que esta gente llama el ser Anto Navi Flores. Entonces, madre mía, vamos a verlo juntos, si os gusta el vídeo, hacerlo por mí, darle like, es gratis, ayuda al vídeo, ayuda al canal, me ayuda a mí, es gratis, darle like, suscríbete para no perderte nada de la actualidad y comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar con los vídeos. Bueno, primero ha puesto esta imagen, que pone pues un exprimidor y una naranja, pone que Kiko es el exprimidor, de Sofía, así es vivir con un narcisista, te van exprimiendo poco a poco hasta que no te quede nada, y cuando ya no le des beneficios, te desecharán como nada. Atentos a lo que dice Maite Gardeano. Bueno, ahora que ya he gestionado todo el daño que me han hecho, la verdad que soy dura como un hierro, os lo voy a contar. Mi hija, Sofía, me ha echado de casa, todo inducida por el ser que tiene al lado, un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista emocional. En definitiva, un ser. Ayer fui a casa, abocada por amor a mi hija, para verla y recoger mis cosas, y habían cambiado todos los bombines de la casa. Salté a la valla y me hice esta raja de una de sangre. Llamé a la Guardia Civil, bajó la Guardia Civil la policía, me engañaron porque me ha dicho mi abogada que si me habían hecho un expediente los puedo denunciar y puedo entrar a casa, les guste a ellos o no, tienen luego que hacerme un desahucio que tarda año y medio, pero yo tengo derecho a entrar en mi casa porque estoy empadronada ahí. Esto es el principio, hay más, ya veréis lo que va a soltar por su boca, pero me gustaría que me fueseis dejando en comentarios si os creéis esta historia o realmente es un montaje. Me gustaría conocer vuestra opinión, pero es que ojo con lo que va a soltar por su boca Maite Galdeano. Este ser no se quiere ni a él mismo y la cosa que no le quiere ni a mi hija, él quiere el entorno de Sofía, como no, verdad, Ronaldo y la mierda, vale. Le está perjudicando muchísimo en su salud mental, mi hija está anulada, anulada totalmente y sola, que eso es lo que hace un ser, dejarla sola, sin ningún lazo emocional y fuera de su madre. Esto es muy serio, seguiré contándolo, me sentaré a contarlo porque ya tengo la fuerza suficiente, pero al día de hoy así están las cosas. Vamos, que quiere dejar a su hija como Rocío Carrasco 2.0. Imaginad que esta historia es real. Yo os digo una cosa, Maite Galdeano tal vez no acepta que su hija pueda tener una relación y se vaya con esa relación dejando a Maite sola, no lo sé, pero vamos, que tiene pinta de que quiere dejar a Sofía como Rocío Carrasco 2.0, pero es que esto continúa. Es un tío frío, calculador, nada de empático con nadie, la que ya sabéis, el nombre que es eso. Ah, que quieres hacer referencia a lo de Antona Biflores, ¿no? Por tus comentarios, Rocío Carrasco 2.0 es tu hija, ¿no? Esto no te lo escuché decir cuando estaba machacando a Toni Espina y a Marta Peñate en Supervivientes, esto no lo dijo. Le quita del círculo de toda la persona que le pueda dar cariño, en este caso es su madre, ya lo ha conseguido. Y lo único que quiere es su beneficio. Bueno, pues eso, eso tiene un nombre, ¿verdad? Ese es él. Ha venido repitiendo patrones de hacerle llorar a mi hija durante cinco años para que corra detrás de su culo y para que se posicione con él. Y también lo ha conseguido. Qué pena. Qué pena porque esto es con un psicólogo, un profesional a tratar. Mi hija está destruida y derrumbada y anulada, pero no se deja tampoco ayudar por mí. Así que lo contaré todo cuando a mí me apetezca. Esto es un llamamiento a las televisiones, por eso os digo que esta gente puede ser un montaje perfectamente para seguir teniendo presencia televisiva y que les den dinero. Esta cada vez capaz de pedir 100.000 euros para un de viernes. Vete tú a saber. Pero el caso es que está haciendo un llamamiento claro para las televisiones. Que son muchas cosas las que tengo que contar. No, no, si aquí vas a seguir contándolo, vamos a escuchar todos. ¿Hm? Y como ya no os tengo miedo, el karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones, ¿vale? Por millones. Eso es. Y contaré cuando a mí me dé la real gana. Todo delante de España. Sin vergüenzas. Bueno, cuando te dé a ti la gana o cuando te lo paguen, ¿no? O cuando te quieran en televisión, ¿no? Cuando tú digas, Maite, no eres un personaje televisivo muy relevante, la verdad. Ya no os quiero ni ver ni a ti. Y además hemos visto tu criterio con Marta Peñate. Y Sofía, porque no pensaba que me ibas a hacer este daño despachando de tu casa a tu madre. Claro, estás inducida y claro, estás anulada por un ser. Claro, qué peligro, ¿eh? Qué peligro, nena. Rocío Carrasco 2.0, eso ahora, Sofía Suez Kun. Ya lo verás, ya lo verás, bien rápido. Y me darás la razón. Pero cuando te hayas jodido muy bien, ¿sabes? Eso es. Cuando te hayas jodido muy bien. ¿De acuerdo? Recuerda que Rocío contó una historia muy dura. ¿Veis? Es que menciona a Rocío Carrasco. Es que esta gente es patética. Pues esa misma historia la tienes tú encima, cariño. ¿Vale? Pensad un poquito. Bueno, me voy a duchar y por lo último que iba a decir. Que hay un problema muy gordo desde hace cinco años, producido por un ser, ¿eh? Y que lo está padeciendo Sofía Suez Kun. ¿De acuerdo? Era verdad. Pero claro. ¿Cómo me hacía así él? Que no contaría nada. Pues ahora lo voy a contar, hombre. Ahora lo voy a contar. ¿Eh? Y por cierto, Suso Álvarez, muchas gracias porque el otro día te escuché hablar muy bien de mí. De gran corazón y noble, por supuesto. Lo único que he hecho es amar a mi hija profundamente, incondicionalmente, quererla demasiado. Es que a lo mejor tienes que dejarla un poquito volar del nido. No sé. Yo no puedo defender a Kiko Jiménez, que a mí me parece un ser televisivo, hombre, bastante cuestionable. Pero que tal vez tienes que dejar a tu hija volar del nido. Y me ha dado la patada a trices por un ser. Seguiré contando todo. Yo he sufrido muchísimo, he llorado muchísimo, más que nunca, de verdad. Hacía mucho tiempo que no lloraba porque yo llorar lo relaciono con algo muy negativo. Sabéis la vida que he llevado atrás. Pero me ha tocado esta vez llorar demasiado, sí. Pero ya está. Confío en Dios. Dios a ellos os va a dar un karma increíble, pero increíble. De malo. Y a mí, todo cosas buenas. Porque al final, por amar y querer a una hija, y el otro ser un envidioso compulsivo de mi cariño hacia mi hija, y cogerla y acapararla para él, ponerse en plan venganza y echarme de casa, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y yo no os voy a perdonar en la vida. Pero igual. Y por cierto, desde que me despacharon de casa, mira que le dije a Cristian que cuidasen muy bien a Cuquina y a Galle, que las dejen en mi habitación, y que siguiesen en mi habitación como yo. ¿Es que eso existe? Yo aquí estoy privilegiada, en este piso que es encantador, la verdad. Nuevo a estrenar, vamos, en el Marte en Guay, en primera línea, esto parece un barco. Y luego mi pobre hija está tan anulada, la pobrecita, que va a la televisión con cara de hipócrita, diciendo que es capaz de perdonar a Marta, después de todo el daño que le ha hecho en el concurso y todo lo que le ha hecho. Ah, es que Rocío Carrasco es Sofía Suescún y Marta Peñate es Olga Moreno y Kiko Jiménez es Antonia Biflores en la película que se están montando y nos están intentando vender, ¿no? Ah, y por cierto, este piso es mío. Está a mi nombre y lo he comprado con mis dineros, que yo no soy una muerta de hambre como él, ¿vale? Yo en Pamplona tenía mi buen ático, pagado del sudor de mi frente, y lo vendí y me compré este piso a pie de playa. Lo que pasa que a mi hija le hacía ilusión que dijese que es de ella, ¿vale? Y una madre lo hace, pero no, no es de ella. Este piso es mío. Vaya personajes. Esta es la información, os leo, os mando un beso enorme y un saludito.